Música Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de la Misa de hoy vamos a escuchar el relato del ingreso de Jesús en Jerusalén, en la semana que inicia la pasión. Dice el Evangelio de San Lucas, dicho esto caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén y cuando llegó cerca de Bet-Sagé y Betania, que están junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente, al entrar encontraréis un borrico atado al que todavía no ha montado nadie, desatarlo y traerlo. Y algunos os preguntarán por qué lo desatáis y les diréis, porque el Señor lo necesita. Los enviados fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Y al desatar el borrico, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan al borrico? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y echando sus mantos sobre el borrico, hicieron montar a Jesús. Según Él avanzaba, extendían sus mantos en el camino. Al acercarse ya en la bajada del monte de los Olivos, Jesús, toda la multitud de los discípulos, llena de alegría, comenzó a alabar a Dios en voz alta por todos los prodigios que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene del nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y Él les respondió, les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Añade después el Evangelio, y cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si conocieras también tú en esta vida lo que te lleva a la paz. Y sin embargo, ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que no solo te rodarán tus enemigos con vallas y te acercarán y te estrecharán por todas partes, sino que te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que te he hecho. Queridos hermanos, qué impresionante es ver estas palabras del Señor en el contexto en que estamos hoy día. Nadie puede decir, evidentemente, que lo que sufrimos hoy día en el mundo entero, una tragedia que está quitando la vida a tantos hermanos nuestros, es un castigo de Dios. Pero sí podemos decir que Dios, nuestro Señor, de la realidad que ocurre en nuestro mundo, incluso de estas realidades que llamamos malas, como la que estamos viviendo en este momento, puede sacar muchas cosas buenas. No se trata aquí de ser adivinos o de tirar profecías. Se trata de descubrir qué nos dice el Señor al entrar a Jerusalén. Nos dice algo que reprochó Él a los judíos y que quizás nos reprocha hoy día a nosotros, te lo reprocha a ti y me lo reprocha a mí. No conocimos el día del Señor. No conocieron también el día en que te lleva a la paz. Y al final dice, porque no has conocido el tiempo de la visita que te he hecho. Quizás, queridos hermanos, esta primera meditación de una semana santa tan particular tiene que servirnos a todos para levantar el corazón al Señor y pedir perdón. Porque lo hemos ido dejando de lado de nuestra vida. En las pequeñas cosas, en las grandes cosas. Me decía alguien hace un tiempo atrás, ahora nos acordamos de Dios. Un hijo se acuerda de su padre siempre, pero especialmente cuando está agobiado y cuando está sufriendo. Una hija se acuerda de su madre o de su padre cuando sufre. Nosotros ahora estamos sufriendo. Y quizás la entrada en Jerusalén tiene que servirnos para volver a pensar si nosotros reconocemos al Señor. Si nosotros nos damos cuenta de que la vida nuestra en esta tierra tiene por sentido verdadero y último amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. O si algunas veces en este mundo tan individualista, donde hemos vuelto la cabeza hacia la tierra, donde vivimos mirando hacia abajo, verdaderamente nos hemos hecho incapaces de mirar al cielo, de levantar el corazón y los brazos al cielo para alabar a Dios. Estos días de encierro en nuestras casas, estos días de vicisitud en la televisión, que vemos muerte por aquí, muerte por allá, enfermos por aquí, hospitales por allá, que algunas personas incluso ya empiezan a cansarse de esto, tienen que ser días para algo de lo cual no podemos cansarnos nunca, porque constituyen como el corazón y la manera de vivir del cristiano, reconocer al Señor. Dice el Evangelio que al pasar el Señor, hicieron según avanzaba, se extendían sus manos en el camino, sus mantos en el camino, y al acercarse a la bajada de los Montes de Olivos, la gente gritaba y cantaba, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la tierra. Vamos a pedir en este primer momento de la Semana Santa, que el Señor toque nuestro corazón, el corazón de todo el mundo, el corazón de cada uno de nosotros, para que sea capaz de volverse de nuevo a Dios. Tu corazón, mi corazón, el corazón de aquel que quizás se siente muy lejos de Dios, que en un acto de humildad también pide y dice, Señor, conviérteme. Y el Señor nos contesta, y yo te convertiré. Quizás son días para que cada uno de nosotros verdaderamente haga un examen, vamos a decir, de su conciencia y de su comportamiento. ¿En qué hemos vivido? ¿Para qué hemos vivido? Si el primer mandamiento que el Señor nos dio y que forma parte del caminar propio de un hombre y una mujer en esta tierra es el amor, ese amor tiene un orden y ese amor parte primero por el amor a Dios y después se esplaya en el amor a los hermanos. El Señor al entrar en Jerusalén es reconocido. El Señor al venir a nuestra tierra, a nuestra tierra y a nuestro corazón y a nuestra casa debe ser reconocido. Y tú tienes que examinarte ahora y pensar si efectivamente le has hecho ese reconocimiento. Sí, Señor, eres tú y yo te reconozco y yo te quiero seguir en todo tu caminar esta semana y acompañarte hasta el momento definitivo cuando tú entregues tu vida por nosotros. La Semana Santa, queridos hermanos, con este domingo de las palmas en que el Señor entra en Jerusalén, es un momento propicio entonces para un examen personal de cada uno de nosotros que hoy día iniciamos de tal manera que el Señor verdaderamente ocupe su lugar. Y si al correr de estos días te vas dando cuenta que efectivamente no ocupa tu lugar, prueba de lo cual es que te acuerdas poco de él, no rezas, se te olvida, piensas muy al humano, pídele, porque el Señor es el que convierte el corazón. El corazón no lo convertimos nosotros. No es un acto intelectual, es un acto de fe. Tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, la conversión. Pero hay que dejarse. Vamos a pedir hoy día al Señor que ahí en tu casa, con tu familia, donde estás quizá en un momento de mayor tranquilidad, un día domingo, puedas y puedan todos juntos pedir, Señor, conviértenos para que nos convirtamos. Toca nuestro corazón porque yo quiero dejarlo, dejarse tocar por ti. Y así entonces transformar este mundo. Pero primero transformar mi propio corazón para vivir sirviéndote a ti y para vivir sirviendo a los demás. Que el Señor los bendiga a todos en este domingo en que celebramos la triunfante entrada de Jesús en Jerusalén y la alabanza del pueblo judío al Señor cantando Gloria a Dios en el cielo, osana al Hijo de David. Gracias. Gracias.